El gobierno municipal entregó este lunes uniformes para los elementos de la Policía Turística y de Tránsito Municipal. En el caso de la Policía Turística, fueron 23 elementos y se les dotó de short, camiseta y tenis. Y en el caso de los agentes viales, fueron 123 elementos los que recibieron los uniformes completos. La inversión proviene del subsidio para la seguridad pública de los municipios, el Subsemun. Cualquier recurso que invirtamos en beneficio de los policías es poco. La verdad es que quisiéramos hacer mucho más. Estamos buscando apoyos en la Ciudad de México, extras, que no nos falle el Subsemun, buscar algún otro tipo de apoyo, porque nuestra gente se lo merece. Se la están rifando por Mazatlán y hoy por hoy Mazatlán es uno de los destinos más seguros del país. Y esto no es poca cosa, la verdad. En el evento realizado en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán, el alcalde Carlos Felton González señaló que en los dos años de su administración, de manera permanente se ha estado dotando de uniformes y equipo para todos los elementos de esa corporación. También dijo que se ha conseguido incremento salarial y otras prestaciones económicas para todos los policías, que han sido factor importante para que el número de delitos se mantenga a la baja en todo el municipio, reiteró Carlos Felton. Gracias. 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 Gracias.